Es lunes, lunes 11 de marzo, y hoy están en entrevista en este programa y me da muchísimo gusto saludar a Offenbach. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Hola a todos. No te escucho. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Hola a todos. No te escucho. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oigan, según Vanity Fair, están dentro del top 50 de personalidades francesas con más influencia en el mundo. ¿Cómo se sienten al respecto? Sí, fue un gran placer. No esperábamos eso. Fue un gran placer estar en este top, porque solo hay gente muy famosa y influyente. Estamos muy orgullosos de eso y esperamos que un día estaremos los primeros. Sí, ha sido un placer. No esperábamos eso para nada. Fue de verdad un placer estar en este, ¿cómo se dice? En este top. Porque generalmente está gente muy famosa y con mucha influencia. Y sí, estamos muy orgullosos de eso y esperamos que algún día seamos los primeros. Caminemos un poco y ganemos el primer lugar. Después del éxito que tuvieron con Catchy y V-Mine, ¿tienen miedo de que pueda no pasar con sus siguientes sencillos o de lo que pueda pasar con sus siguientes sencillos? No, porque yo creo que siempre tratamos de sacar lo mejor, ¿sabes? Hacer las mejores canciones. All Be Wait It está bien, ¿sabes? Pero la siguiente Rock Kids, wow, en verdad me inclinaría con All Be Wait It. Tienen un estilo musical único. Sabemos que la música electrónica ha estado en constante cambio. Debido a esto, ¿les gustaría hacer alguna colaboración con algún cantante latino? Los latinos hoy en día están de moda en el mundo, ¿eh? ¿O les gustaría hacer una canción con ritmos latinos? Sí, realmente pensamos sobre eso, realmente queremos hacerlo. Para los artistas electrónicos, nos encanta colaborar con Alok, Alok de Brasil, creo, y tal vez con un cantante como Mario Bautista. Si realmente pensamos en eso, nos encantaría hacer eso, con un artista de electrónica que realmente queremos colaborar sería Alok de Brasil, creo, y tal vez con un cantante como Mario Bautista. ¡Guau, qué sorpresa! Una agradable sorpresa esto de Mario Bautista, ¿eh? Aquí le dio muy bien. La verdad es que no me lo hubiera imaginado, pero me encantaría la idea. Sí, sí, podría ser interesante. Porque podría ser muy interesante, ¿sabes? Mezclar su estilo rock y electro. Podría realmente crear algo nuevo, ¿sabes? Sí, nadie lo hizo antes, y sí, realmente pensamos sobre eso. Porque podría ser muy interesante el mezclar su estilo rock y electro. Podría realmente crear algo nuevo. Sí, nadie lo ha hecho antes. Realmente lo estamos pensando. Su último sencillo es Paradise, y fue todo un éxito. Sí, sí, Paradise. Nos comentaron que en abril sacan una nueva canción, un nuevo sencillo, ¿es verdad, no? Sí, sí, sí. El nuevo single se llama Rock Kids, y es como, si te gustas Be Mine, te encantarás. Es como, si te gustas Be Mine, te encantarás, es como, si te gustas Be Mine, te encantarás. Sí, es un nuevo single, se llama Rock Kids. Y si te gustó To Be Mine, esta la vas a amar. Es como una vibra parecida que Be Mine. Y también vamos a sacar un pequeño álbum, un EP, justo después, así que son cinco tracks nuevos. Y estamos muy emocionados. Hay una colaboración con Portugal The Man, American Man, y sí, estamos muy emocionados. Por eso, por eso, este EP lo vamos a sacar uno el 12 de abril, si bien me acuerdo en abril, una semana después de los cinco singles. Estamos muy emocionados por eso, porque es la primera vez que vamos a sacar cinco canciones directamente, porque hay cinco canciones originales en este EP. Y estamos muy contentos de darlo a nuestros fans. Cuéntenme, ¿van a estar de tour por México? I hope, I cross fingers, we're going to be back next year at EDC Mexico. Cruzo los dedos que estemos de regreso el próximo año para el EDC México. Oigan, muchas gracias por la entrevista, mucha suerte en todo, y de verdad les agradezco a Off and Back que estuvieron en este programa. Muchas gracias. Thank you very much. Thank you for your support, and I hope you will enjoy the new single Rock Kids. Gracias por el apoyo, y espero que disfruten el nuevo single Rock Kids. Yeah, you will enjoy, and you will sing, I hope. Sí, espero que lo disfruten y lo canten. Cross fingers. Cruzamos los dedos. Hello guys, this is Off and Back. Hasta luego.